Hola curiosos y curiosos, soy JJ, bienvenidos a Ciencias de la Ciencia, ese pequeño lugar, donde veremos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. Si hay una cosa que le podemos reconocer a Elon Musk, es que cuando se fija una meta, la consigue. Hace pocos días, el mítico Centro Espacial Kennedy de Cabo Cañaveral, fue testigo del lanzamiento de prueba del Falcon Heavy, el nuevo cohete de SpaceX, la compañía propiedad del famoso empresario. El evento, marcó un momento histórico para la ciencia y la exploración espacial, pero también para SpaceX, ya que el Falcon Heavy, es un paso en los planes de Mars, para llevar la primera colonia humana a Marte. Tremendo. Pero… ¿Queréis saber más sobre este gran lanzamiento? Pues prepárate, porque Miguel del Planeta Génesis y un servidor, te traemos un vídeo con los 10 hitos más importantes del lanzamiento del Falcon Heavy. ¿Queréis verlos? Pues… vamos a curiosear… INTRO Vamos a ver, los 10 hitos más destacables del lanzamiento del Falcon Heavy. Empecemos. No destrozaron la plataforma LC-39A. Como sabéis, el Falcon Heavy se lanzó desde Cabo Cañaveral. La curiosidad, es que partió exactamente desde la plataforma LC-39A, la misma que se usó para llevar el Apolo 11 a la Luna en 1969. INTRO Uno de los mayores riesgos de la misión, era que el Falcon Heavy explotara en la plataforma y la destruyera. Algo que tendría consecuencias nefastas para SpaceX, ya que habría tardado casi un año en repararla y, claro, la necesitan para sus futuros lanzamientos tripulados. Como os he dicho, el Complejo de Lanzamiento Espacial 39, el Launch Complex 39, fue construido para los lanzamientos del programa Apolo y, más adelante, modificado para los lanzamientos del programa de Transbordador Espacial. Este complejo, consta de dos plataformas, la 39A, que ahora la tiene SpaceX, y la 39B, la cual la NASA quiere utilizar para sus siguientes cohetos. Pues el 14 de abril de 2014, SpaceX firmó un contrato de arrendamiento de 20 años para la plataforma. A posteriori, SpaceX modificó la plataforma para apoyar los lanzamientos de sus vehículos de lanzamiento, tanto el Falcon 9 como el Falcon Heavy. Por cierto, el hecho de que el cohete se lanzase desde esta plataforma, tiene un significado simbólico, ya que representa los proyectos más avanzados de la industria espacial americana y ahora la controla SpaceX. Con esto, Elon Musk quiere dar un mensaje. Este es un hito histórico y el comienzo de una nueva etapa en la conquista del espacio. En este vídeo, podéis ver un poquito más sobre sus proyectos. Aguantó las brutales tensiones estructurales a las que se sometió El Falcon Heavy ha hecho historia. Pensad que, como os he dicho, nada tan potente ha despegado desde la Tierra desde el programa Apolo. Por tanto, un hito importante fue que el cohete aguantó las brutales tensiones estructurales a las que se sometió durante su despegue. El Falcon Heavy fue presentado al público en 2011, para ser lanzado en 2013. Como veis, se ha retrasado un poquito. En un principio, pensaban que no sería demasiado difícil, tan solo había que añadir dos primeras etapas del Falcon 9 a los lados, de uno completo y ya está. No podía ser tan difícil, ¿verdad? Pues resulta que sí, ya que añadir tanta potencia, hace que el cohete soporte muchísima presión y en SpaceX no estaba nada seguro de que fuera a aguantar, pero lo hizo. Y es que, tras ese primer momento crítico que fue el despegue, el cohete pasaba por el punto de mayor carga aerodinámica, el denominado Max-Q. Esta era una fase super delicada, ya que es el punto en el que la combinación entre velocidad y presión atmosférica, dan lugar a una mayor presión. Pero el Falcon Heavy lo consiguió y lo superó sin problemas. A través de avanzados programas computacionales, los diseñadores acostumbran a simular las condiciones y tensiones que van a deber aguantar los materiales y elementos que conformarán los diferentes aparatos espaciales. Pero claro, hasta que no los pruebas de verdad, no sabes a ciencia cierta si funcionarán. Y lo más había dicho antes de lanzarlo, estimaba las posibilidades en solo un 50%. Los propulsores laterales se separaron correctamente. Uno de los problemas de este tipo de lanzamientos, como os he dicho, es que no se pueden probar aquí en la Tierra. Y una de las cuestiones más delicadas era la separación de los propulsores laterales. Pues bien, esto se produjo sin ningún tipo de problema. Enhorabuena nuevamente al equipo de ingenieros de SpaceX. Los dos propulsores laterales eran reutilizados. El trabajo de SpaceX de estos últimos años con el Falcon 9 ha sido principalmente el de tratar de recuperar con éxito los cohetes lanzados para poder reutilizarlos posteriormente. De hecho, los dos cohetes laterales que usaron ahora, fueron ya usados en otras misiones. Estos dos propulsores son, en realidad, dos primeras etapas del Falcon 9 que se han ensamblado juntos para aumentar su potencia. Cada uno de los propulsores tiene nueve motores de 470 kilos más altos que una persona. Lo más complicado es que estos debían encenderse de manera perfectamente coordinada durante el lanzamiento. Increíble. Los dos propulsores laterales volvieron a cabo cañaveral. Pues sí, los dos propulsores laterales se recuperaron perfectamente y podrían volver a utilizarse. Pero esto no sucederá, ya que SpaceX está a punto de sacar una nueva versión del Falcon 9, el Block 5, que será más potente, más fácil de utilizar y capacitado para llevar a personas al espacio. De esta manera, probablemente, estos dos propulsores laterales no se volverán a utilizar, pero seguramente acaben en algún museo u otro lugar espacial, ya que el otro día hicieron historia. El hecho de que estos dos propulsores volviesen a la Tierra, se trataba claramente de una dificultad añadida a la misión, pero que se realizó casi a la perfección. La idea era recuperar los tres propulsores principales, el central y esos dos laterales, guiándolos en un viaje de regreso controlado, de vuelta a cabo cañaveral, en el caso de los laterales, y a una barcaza en el mar, en el caso del central. En cambio, por desgracia, el propulsor central se precipitó en el océano. Esto fue debido a que no tenía suficiente material necesario para encender los motores. Es decir, tenía combustible suficiente, pero se le acabó el material que hace saltar la chispa que enciende los motores. Este es uno de los fallos que deberán corregirse en próximas misiones, pero no es grave y no tuvo ninguna repercusión en la misión. El coche se puso en órbita terrestre, el primer coche en el espacio Recordemos que la primera etapa, eleva el cohete desde la Tierra y la segunda, impulsa la carga fuera de la atmósfera o en sus capas más alta hasta la órbita. En este caso, y como se trata de un vuelo de prueba, la carga fue un Tesla Roadster descapotable, el del propio Elon Musk, tripulado por un maniquí llamado Starman, en homenaje a David Wauley. Por lo tanto, fue la primera vez que se puso en el espacio un automóvil, el propio coche de Elon Musk, un flamante Tesla Roadster descapotable. Esto ha hecho que Elon se dé a conocer entre el público y quizás le compre el apoyo de la gente que necesita para conseguir fondos para sus planes en Marte. Elon Musk, como es también presidente de Tesla, realizó al mismo tiempo una campaña espectacular de marketing. Y es que, que un Tesla sea la carga que se deje en una órbita alrededor del Sol, como si de otro planeta se tratara, no pasa todos los días. Como curiosidad, deciros que la carga, también llevaba un dispositivo de almacenamiento con la trilogía espacial de Isaac Asimov precargada y una placa con los nombres de todos los empleados de SpaceX inscritos. El coche se mandó a una órbita heliocéntrica al espacio interplanetario O sea, que el coche no se envió directamente a Marte, como dicen muchos medios poco informados. Se mandó a una órbita heliocéntrica al espacio interplanetario. Y aunque es innegable el éxito logrado por la misión, el destino de la nave, con el flamante descapotable rojo de Elon Musk a bordo, parece que sobrepasará la órbita de Marte y se acercará al cinturón de asteroides, como anunció 7 horas después del despegue el propio Musk. Después del despegue, algunos astrónomos ya mostraron algunas discrepancias respecto al mapa de la órbita final del Falcon Heavy. Lo más probable es que la influencia gravitatoria de Júpiter la vaya redondeando hasta ser parecida a la de Marte o algo más alejada. No obstante, el Tesla se distanciará de nuestra estrella nada más y nada menos que unos 250 millones de kilómetros, una cifra nada menospreciable y que confirma uno de los propósitos de la misión, demostrar la capacidad del Falcon Heavy de transportar objetos en el espacio profundo y más concretamente a Marte. Antes de su viaje interplanetario, la segunda etapa y el coche estuvieron dos horas en los cinturones de Van Allen. Después de pasar un par de horas recorriendo los cinturones de Van Allen, que rodean la Tierra, la etapa superior del Falcon Heavy se activó una vez más, antes de desconectarse del roster e iniciar su viaje interplanetario. Pues sí, el coche de Mars estuvo dos horitas paseando por los cinturones de Van Allen. Estos temidos cinturones de Van Allen fueron teorizados por James Alfred Van Allen, físico estadounidense que llevó a cabo investigaciones sobre física nuclear, rayos cósmicos y física atmosférica, además de participar en el diseño de misiones como Explorer, Apolo, Mariner y Pioneer. Los cinturones de Van Allen rodean la Tierra y son básicamente el escudo magnético que protege a la Tierra de la radiación solar. De esta manera, allí se concentran partículas cargadas eléctricamente, muy peligrosas y radioactivas. Estos fueron descubiertos por el satélite Explorer 1 en 1958. Realmente existen dos grandes cinturones de Van Allen. El interior se extiende desde unos 1.000 kilómetros por encima de la superficie de la Tierra hasta más allá de los 5.000 kilómetros. El exterior se extiende desde unos 15.000 kilómetros hasta unos 20.000 kilómetros de la Tierra. Para contextualizarlos, podemos recordar que la Estación Espacial Internacional orbita a una altura de unos 400 kilómetros de la Tierra y los satélites geoestacionarios se encuentran más o menos a 36.000 kilómetros de altitud. Estos cinturones de radiación tienen su origen en el intenso campo magnético de la Tierra, producto de la rotación diferencial del núcleo metálico. Este campo atrapa y confina partículas cargadas provenientes del Sol y otras que se generan por interacción de la atmósfera terrestre con la radiación cósmica y también la radiación solar de alta energía. Menuda vueltecita más chula que se pegó el Roadster. El Falcon Heavy es el cohete actual más potente del mundo. El Falcon Heavy es el cohete con más capacidad de carga desde el Saturno 5. El cohete que se usó en los viajes del programa Apolo y que podía cargar el doble que el nuevo cohete de SpaceX. El Falcon Heavy mide 70 metros de alto y cuenta con 27 motores con una fuerza de empuje de más de 2.500 toneladas, equiparable a la de 18 aviones Boeing 747. Fue el segundo directo más visto de la historia de YouTube detrás del asalto desde la estratosfera. El lanzamiento del cohete Falcon Heavy de SpaceX fue la segunda transmisión en vivo más vista en la historia de YouTube. Con una audiencia que en su punto más alto alcanzó los 2,3 millones de personas, el lanzamiento del cohete más potente del mundo se ubicó como el segundo streaming más popular desde que YouTube existe. Por delante, solo quedó la transmisión en vivo de otro evento espacial. El salto que el austriaco Felix van Wagner realizó en 2012 desde la estratosfera. Felix saltó desde una altura de casi 39 kilómetros y cayó a más de 1.300 kilómetros por hora. Este salto fue visto por cerca de 8 millones de personas. Más allá del streaming en directo, el video de despegue sumó en las últimas 20 horas desde su lanzamiento, más de 12 millones de reproducciones y fue la primera tendencia mundial en la plataforma durante varios días. El pasado viernes ya estaba en más de 17 millones de reproducciones. Por otra parte, el video tomado por la cámara instalada en el roste rojo en el coche, en el que se ve a Starman, el maniquí sentado al volante en el espacio con el planeta Tierra de fondo, ya superaba el viernes pasado los 12 millones de reproducciones. Este maniquí instalado como piloto, lleva puesto un prototipo de traje espacial real, que la empresa lleva desarrollando durante tres años, según reveló Elon Musk. Bueno, ¿qué os parecen estos 10 hitos? Seguro que vosotros encontráis alguno más. Me lo podéis poner en los comentarios. ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? Bueno, si te ha gustado este vídeo dale al me gusta y si es tu primera vez en Ciencias de la Ciencia dale a este botón de aquí y suscríbete al canal, también a la campanita, para estar al día de las novedades. Para acabar, os recomiendo seguir mis otros dos canales, Historias de la Historia y Easypromos TV. Estoy seguro que te gustarán. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.